Hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Sara Sánchez y es de la Red 5 de Castilla. Sara, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es Red 5 de Castilla? La Red 5 de Castilla es la red de organizaciones sociales de la comuna. Ahora propendemos por el trabajo en red, por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y culturales. Bueno, tenemos llamada en la línea, bueno. ¿Quién tenemos en la línea, por favor? A Luis Carlos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Nos llama del tricentenario Luis Carlos. ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy contento. Aquí en Castilla llame Luis Carlos, te digo. Hola Luis Carlos, hermoso. Oiga, usted es amiga de Sara, que es una maravilla. Él es uno de los papás de la comuna. Yo también muy contento de ver el programa, Tu Cuádra Me Cuadra. Porque es que estoy admirado de ver todos estos líderes de aquí de la comuna representando lo que es la comuna. Me siento muy contento en este momento que estoy entrevistando a Tara, a Aristi, a Joan, a Leonila. Pues, más que todo mi llamada para felicitarlos en el grupo de Cormitos, de Vistos y Leyendas, que le va a traer el gran homenaje como símbolo a Nelly Hill. Ella es una gran líder que en este momento se encuentra muy enferma. Y está aquí. Esa mujer está acá en este momento. Y le va a tener el... Nelly, ya la voy a llamar un momento. Bueno, llámela. Nelly. Me siento contento de ver todas esas lideresas. Venga, por acá. Les cuento. Todos participando y mostrando lo que es nuestra comuna. Una mujer muy líder, gracias. Nelly, ¿cómo está? Esta es la mamá de la comuna 5 y estamos... Hoy estamos de fiesta en la comuna 5. Pero tener a Nelly hoy acá con nosotros es el regalo más grande que podemos tener. Nelly es la mamá de la comuna 5. Sí, emocionado con eso. Ella se lo merece. Se lo merece. Así como lo merecen todos los líderes y derechos que hay en este momento, Luis Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y les digo que todo esto ha sido muy maravilloso. La cultura que se maneja en Castilla y toda la gente que nos rodea. Todas las instituciones, todas las corporaciones que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ti también por tu llamada. Y te estamos muy agradecidos. Y aquí desde Castilla a toda la gente que nos está acompañando. Bueno, Sara, sigamos hablando entonces de la red 5. Perdón que nos salimos del protocolo, pero esto no lo podíamos dejar pasar. Esa llamada fue espectacular y gracias a ti. Bueno, hablemos de la red 5. Bueno, la red 5... Bueno, la red social existe hace más de 10 años y la red 5 nace hace 4 años por el deseo de articular las fuerzas vivas de la comuna. De que trabajemos en red, de que trabajemos en conjunto por el desarrollo de la comuna 5. Y que estemos aliados, no solamente entre nosotros, sino con lo público, con lo privado y con la academia. Y con lo internacional, si podemos. Claro que sí. Y ustedes tienen otro medio que se llama el colaboratorio 5. Sí. Cuéntenme, ¿qué es el colaboratorio? El colaboratorio 5 es una propuesta transmedia que tiene como propósito, bueno, fortalecer, visibilizar los procesos sociales, culturales, desde diferentes formatos. Y mostrar la oferta y lo que sucede en la comuna, lo que necesita la comuna y que la ciudad, el mundo pueda conocer también la comuna. Nos preocupamos no solamente por los procesos sociales y culturales, sino también por la investigación, por el fortalecimiento del arte, por la sostenibilidad social y por la seguridad humana, que es nuestra base de trabajo. Claro, ¿y tú cómo te haces ese trabajo? ¿Cómo desarrollas todo eso a través del medio digital con el que estás? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Bueno, nosotros somos muy empíricos. Sí. Tenemos unos comunicadores y tenemos un equipo de trabajo muy lindos, Rocco, Diana Pulgarín. Saludemos a todos los que están ahí. Claro que sí, esos son nuestros hermanitos, son nuestra familia en todo lo que hacemos juntos, en todas estas locuras. Yo soy psicóloga, haciendo comunicaciones, pero es por el fin que tenemos y es que la comunicación y el conocimiento sean democráticos, que le llegue a todas las personas, que llegue a todos los rincones, pero que también que el mundo entero conozca lo que tiene la comuna 5, esta riqueza y esta grandeza tan grande, tan linda.